buenos días buenos días espero que estén bien y pues vamos a comenzar a partir de donde nos quedamos en la clase pasada estuvimos trabajando con la definición de linealmente independiente y terminamos con esas dos dos observaciones y con esta definición un conjunto va a ser linealmente dependiente si no es linealmente independiente no quizás ustedes revisan diferentes literaturas de álgebra lineal y se van a este a este tema en general se define linealmente independiente en términos de linealmente dependiente es decir la primera definición que se presenta es el ld no l linealmente independiente entonces en mi caso lo presentamos nada más de manera este al revés pero se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo y dimos estas dos observaciones un conjunto va a ser linealmente dependiente si el vector cero está en ese vector y otra observación que tenemos si tienen un conjunto que tiene un solo vector y ese vector es distinto de cero entonces va a ser linealmente independiente si entonces bueno con eso nos quedamos la clase pasada y lo que voy a hacer es para recordar la definición de linealmente independiente en el caso finito es decir cuando tenemos de un espacio vectorial sobre un campo k y ese un conjunto que tiene n elementos ese es el caso finito que la cardinalidad del subconjunto que se están tomando es finita diremos que ese conjunto es linealmente independiente si para cada combinación lineal de vectores de s igual a cero que es justamente lo que está aquí escrito tenemos todas las combinaciones lineales de vectores de s sólo es un caso finito son iguales a cero entonces los escalares tienen que ser ceros todos y cada uno tienen que ser escalar escalares iguales a cero ahora aquí les estoy dando como entre que un tip y nada más como para este reforzar la manera que se demuestra algo que es linealmente independiente obviamente hay muchas maneras de poderlo hacer y hacer estas demostraciones sin embargo algo que es muy importante y errores comunes que identificamos es que de repente comienzan con lo que quieren demostrar o no hay claridad de qué es lo que se quiere demostrar entonces vean que aquí en la definición nuestro implica el entonces es con los escalares iguales a cero entonces lo que buscan demostrar para que un conjunto sea linealmente independiente es que los escalares sean iguales a cero entonces en ese sentido tenemos que para demostrar que un conjunto es linealmente independiente lo primero que tienen que hacer o una sugerencia de un caminito para demostrar que algo es linealmente independiente es supongan una combinación lineal una a la que sea una arbitraria una combinación lineal igual a cero entonces esa es su hipótesis y ahora a partir de esa hipótesis quieren demostrar que los escalares son iguales a cero no quiere decir que tienen que demostrar que la combinación lineal igual sea cero no los escalares tienen que ser igual a cero de hecho ya que trabaja estuvieron trabajando con conjuntos generadores y si algo se escribe como está en el generado de alguien más también todo se reduce a encontrar los escalares si existen esos escalares a través de que de resolver sistemas de ecuaciones ajá entonces los dos conceptos que ya hemos bueno tanto con los ayudantes y conmigo han estado trabajando de conjuntos generadores y conjuntos linealmente independientes todo se reduce a resolver sistemas de ecuaciones si el sistema de ecuaciones en la solución entonces está en el generado de un conjunto si el un si la única solución del sistema de soluciones es la trivial ajá es decir que es el cero entonces el conjunto es linealmente independiente no entonces todo eso el sistema de ecuaciones viene a tener más fuerza en estos dos este conceptos conjuntos generadores y conjuntos linealmente independientes entonces bueno ahí estoy recordando la definición es el caso finito cuando no tenemos un subconjunto de carnalidad finita simplemente nos tomamos una combinación lineal la que sea ajá pero una que sean vectores de ese conjunto no entonces vamos a ver una demostración al respecto ahora a partir de esta definición lo que vamos a hacer es deducir algunas propiedades de los conjuntos linealmente independientes no entonces dado que un para comenzar esta definición estamos tomando la definición de ser subconjunto de pues nos preguntamos qué pasaría si tengo más subconjuntos de nuestro espacio vectorial qué características o consecuencias tiene no entonces aquí les tengo este pequeño diagramita la finalidad es deducir que podemos deducir si pasa lo siguiente entonces aquí tenemos dos subconjuntos de nuestro espacio vectorial de sobre el campo acá entonces tengo a s 1 a s 2 ambos son subconjuntos de nuestro espacio virtual no entonces ahí está nuestra presentación ahora qué podríamos decir si s 1 es linealmente independiente dada el contexto que estamos trabajando que podríamos decir de s 2 podríamos afirmar algo el 0 está en s 2 el 0 está en s 2 bien entonces voy a aquí tenemos dos voy a borrar el de abajo para poder escribir todas las observaciones que están haciendo no entonces la primera observación es que el 0 es un elemento de s 2 eso es correcto no porque en s 1 como es linealmente independiente pues la combinación igual a cero es un elemento que está en s 1 que más que más podrían decir de s 1 con respecto a s 2 o incluso nada más deducciones de qué pasa con s 1 que pueden concluir directamente de s 1 no hay más que pueden concluir este contenido también va a ser independiente s 2 a ver si entendí bien s 2 es linealmente independiente es lo que me dijiste bueno este hay duda ok qué más qué más podrían decir lo que estamos haciendo tratar de contestar esta pregunta pues están tratando de construir pequeñas conjeturas no y de esas conjeturas lo que queremos ver es si son verdaderas si son una demostración y si son falsas a un montón de ejemplos vale entonces ahí tenemos una afirmación que dicen el 0 está ahí s 2 es linealmente independiente queda en duda no sabemos si es verdadero o falso todavía qué más podrían deducir de esto que s 1 genera s 2 el generado de s 1 es igual a s 1 ah no al revés al revés al revés el generado de s 2 es igual a s 1 entonces aquí parece que es una afirmación a menos que alguien diga lo contrario tú digas lo contrario estoy poniendo palomita no que esté bien o que esté mal estoy solo de que es una afirmación de lo que me están diciendo ok qué otra cosa podrían deducir hoy no se puede hacer nada más podríamos decir por ejemplo que s 2 es linealmente dependiente que estamos relacionada al segundo punto ¿no? sí este sí es voy a borrar este creo que todavía no ok también está en duda a ver vamos a checar esas cuatro ajá este a ver les adelanto de lo que no podemos garantizar son estos dos puntos ¿por qué? no esto es falso o sea lo que quiero decir es que estas dos afirmaciones son falsas ajá entonces como es falsa vamos a dar un contra ejemplo entonces vamos a enumerarlos esto va a ser A B C D ¿sí? entonces contra ejemplo para el inciso B ¿sí? entonces vamos a suponer que estamos en R2 que es como nuestro subespacio vectorial clásico tenemos a R2 ajá y vamos a suponer a S1 como el conjunto que tiene a un solo vector al al 1,0 ¿sí? entonces dado lo que ya vimos S1 al ser un vector distinto de 0 pues es linealmente independiente entonces satisface nuestra hipótesis ¿no? entonces claramente S1 es linealmente independiente y pero si damos a S2 como el conjunto digamos al 1 al 2 0 por ejemplo ajá este claramente es linealmente dependiente ajá entonces ¿por qué es linealmente independiente? porque un vector se puede escribir en términos del otro ajá entonces eso quiere decir que es linealmente independiente ¿sí? entonces si tienen por hipótesis que S1 es linealmente independiente implica que S2 sea linealmente independiente eso es falso ajá entonces ok ya tenemos nuestro primer contraejemplo y vamos a dar un contraejemplo para S2 entonces aquí tenemos contraejemplo contraejemplo para creo que del inciso D ajá entonces vamos a tomar que no sea R2 vamos a suponer que D son los polinomios de grado 2 con coeficientes reales ajá y S1 sea el conjunto que tiene al 1 y a X ajá entonces este conjunto es linealmente independiente es más vamos a dar uno no tan clásico que sea 1 menos X ajá entonces vamos a hacer este contraejemplo como no hemos demostrado polinomios que sean linealmente independientes vamos a hacer la prueba entonces S1 es linealmente independiente ¿esto por qué pasa? pues que voy a ponerle para 0 escrito como una combinación lineal de vectores de S1 vamos a tener alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 menos X donde alfa 1 y alfa 2 son números o son escalares reales ¿no? entonces déjenme ver muy bien entonces alfa 1 y alfa 2 son escalares reales ahora esto es cierto sí sólo sí entonces recuerden que dos polinomios van a ser iguales sí sólo sí tienen el mismo grado y tienen los mismos coeficientes entonces este 0 en realidad es nuestro 0 polinomio lo que quiere decir es que necesito escribir el 0 como la forma de un polinomio de grado 1 ¿no? en este caso es un polinomio de grado 1 es decir esto pasa sí sólo así 0 más 0 por X es igual al aquí voy a empezar a distribuir y asociar utilizando las definiciones de suma y producto por escalar usuales de los polinomios de grado 2 entonces vamos a tener alfa 1 más alfa 2 ese es nuestro término constante menos alfa 2X que es nuestro término lineal y bajamos nuestra hipótesis donde alfa 1 y alfa 2 son escalares reales ahora sí esto pasa sí sólo sí aquí vamos a ocupar lo que les decía dos polinomios son iguales sí sólo sí tienen el mismo grado y mismo polinomio entonces el 0 tiene que ser igual a alfa 1 más alfa 2 que es nuestro término constante y 0 va a ser igual a menos alfa 2 que es nuestro término lineal entonces ese sí sólo sí recuerden dos polinomios son iguales y sólo sí tienen el mismo grado y el mismo y los mismos coeficientes entonces esa propiedad que tenemos nos induce un sistema de ecuaciones ese sistema de ecuaciones es súper sencillo entonces esto pasa sí sólo sí alfa 1 es igual a alfa 2 y esto es igual a 0 que es justamente lo que queremos demostrar para que ese 1 sea linealmente independiente entonces ya podemos concluir por lo tanto ese 1 es linealmente independiente ¿no? entonces observen que nuestro que la sugerencia que les daba entonces me voy a regresar aquí les están diciendo primero tomen cualquier combinación lineal igual a 0 de vectores de S ajá segundo demuestre que los escalares son iguales a 0 entonces aquí en nuestra pequeña prueba estamos primero tomando cualquier combinación lineal igual a 0 de vectores de S1 y la conclusión es que los escalares son iguales a 0 entonces esa es nuestra estructura para demostrar que algo es linealmente independiente entonces ya tenemos que satisfacen nuestra hipótesis de nuestra de bueno de nuestras para fundamentar bien nuestro contraegérico ¿vale? ahora por otro lado vamos a tomar un conjunto S2 por otro lado sea S2 entonces nada más perdón que estoy dando tantas vueltas pero quiero recordar que es lo que queremos hacer el inciso D es falso lo que quiere decir es que estamos dando un contraejemplo donde si S1 es linealmente independiente no necesariamente S2 va a ser linealmente dependiente entonces para nuestro ejemplo S2 tiene que ser un LI o dicho de otra manera linealmente independiente entonces vamos a tomar a S1 tiene que contener a los elementos de S S2 tiene que tener los elementos de S1 entonces va a tener al vector 1 al vector 1x y vamos a colocar aquí el 2x cuadrado ¿sí? entonces la afirmación es afirmamos que S2 es linealmente independiente ¿no? entonces para esto lo que tenemos que hacer es demostrar que es linealmente independiente ¿no? entonces vamos a hacer aquí la demostración para esta para S2 ¿no? entonces eh demostración vamos a suponer que el polinomio 0 entonces ya lo voy a escribir directamente un polinomio el polinomio 0 de grado 2 0x más 0x cuadrado esto va a ser igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 menos x más alfa 3 por 2x cuadrado ajá donde cada alfa y es un escalar real entonces nuevamente vamos a ocupar las propiedades más de la definición de suma y producto por escalar usual de los polinomios de grado 2 entonces aquí tengo aquí no estoy haciendo nada entonces bajo mi polinomio 0 y del otro lado distribuyo asocio y todo lo que tenga que hacer ¿no? porque también sí nada más distribuye asocio entonces vamos a tener alfa 1 más alfa 2 menos alfa 2x más tengo una pequeña duda dime ¿por qué en el reclamo anterior alfa 1 es igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a r? no debe ser porque me equivoqué de notación no son iguales y son comas ah sí esta no es pertenencia también bueno sí muchas gracias ok luego no sé si les han dicho profesores a mí me pasa mucho trato en verdad trato de no hacerlo pero pensamos una cosa decimos otra cosa y escribimos otra cosa y bueno este qué bueno que están ustedes viendo observadores para identificar esos errores y ayudarnos pero bueno en verdad hago un gran gran esfuerzo de juntar todo todo ese camino ¿no? como que uno piensa muy rápido habla muy rápido pero escribe muy lento entonces las ideas se patropean pero gracias ok bueno entonces ah bueno también observación estoy diciendo todos los pasos estoy justificando todos los pasos de manera hablada si ustedes van a entregar una tarea se van a hacer ah que próximamente va a haber un examen cuando entreguen esta tarea es importante que sí lo escriban porque no nos están exponiendo ajá entonces escriban toda la justificación yo ajá perdón si quieres termina perdón ajá no nada más es como no nos están exponiendo nosotros no sabemos realmente que están utilizando en cada uno de los pasos ¿no? de la demostración entonces nada más eso es lo importante ahora sí ¿qué pasó? el examen va a ser como tarea examen o presencial bueno no presencial pero como durante la clase todavía no lo decidimos es que a las 7 de la mañana como que nuestro cerebrito bueno por lo menos el video no carbura tanto sí yo sé este todavía no lo tenemos decidido y pues pues los que ya me conocen pues busco la manera que sea la más lecible posible ¿no? ajá entonces este pero que satisfaga pues que sea un buen examen vaya ok ¿sí? pero todavía no lo sabemos ¿no? mientras este hagan la tarea porfa bueno ya haciéndose terminando ese paréntesis ahí en medio este regresamos a la demostración entonces ya ocupamos la definición de suma producto de escalar de nuestros polinomios ahora sí aplicamos la propiedad de que dos polinomios son que nos induce un sistema de este nos induce un sistema de ecuaciones ¿no? entonces vamos a tener que es cero va a ser igual a alfa uno más alfa dos que es nuestro término constante vamos a tener nuestro término lineal que es igual a menos alfa dos y por último vamos a tener nuestro término cuadrático que es igual a dos alfa tres ¿no? entonces nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones muy muy sencillo donde fácilmente podemos concluir que nuestros tres escalares son iguales a cero lo que quiere decir es que ese sistema de ecuaciones tiene una única solución y es la trivial que es igual a cero ¿vale? entonces con esto concluimos que ese dos es linealmente independiente y con esto terminamos nuestro contraejemplo ¿no? entonces nada más para tenerlo aquí escrito ¿cuál es nuestro contraejemplo? el contraejemplo de que ah bueno si ese uno es linealmente independiente esto no implica que ese dos sea linealmente dependiente ¿no? entonces esta afirmación es falsa entonces siempre que tengan una afirmación falsa den un contraejemplo ¿no? y bueno siempre que tenemos algo falso pues no es como ah ya dime contraejemplo me quedo con brazos cruzados no hay que reformular nuestra afirmación de tal manera que podamos encontrar un teorema ajá entonces si este voy a escribir nuestras dos implicación ah bueno sí 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 me voy a ir con esta línea antes de regreso a las otras deducciones que me dieron tenemos dos afirmaciones que me dieron que son falsas ¿vale? entonces ya ya lo justificamos a través de un contraejemplo ¿y cuáles fueron esas afirmaciones? pues nuestra primera afirmación es que si ese uno es linealmente independiente esto no implica que ese dos es linealmente independiente y también si ese uno es linealmente independiente esto no implica que ese dos sea linealmente dependiente ¿no? entonces bueno esas afirmaciones son falsas ¿qué pasaría si es una una pregunta muy recorrente que les sugiero que se hagan cuando pues ahora como estudiantes si se van a dedicar a investigación o lo que sea ¿qué pasaría si cambiamos de hipótesis? pueden tomar muchas opciones ¿no? de qué pasaría si pero yo voy a cambiar las hipótesis ¿en qué sentido? vamos a tomar ese uno es linealmente dependiente me voy a tomar la negación de linealmente independiente la segunda afirmación ese ese uno ah bueno nada más así ¿qué pasaría si ese uno es linealmente independiente y ese dos ahora me considero ese dos ¿qué pasaría si considero ese dos linealmente independiente o linealmente dependiente ¿no? entonces recuerden que nuestro diagramita es que ese dos contiene a ese uno entonces aquí solo estuvimos analizando el caso donde ese uno es linealmente independiente entonces antes de pasarnos a ese dos vamos a analizar este caso si ese uno es linealmente independiente ¿qué podemos concluir de ese dos? ¿qué podríamos afirmar? ¿qué se les ocurre? a lo mejor que ese dos es linealmente dependiente ¿no? que ese dos es linealmente dependiente ¿sí? hay podríamos decir si ese uno es linealmente dependiente ¿ese dos de alguna manera se convierta linealmente independiente? pues no ¿no? aquí la respuesta es que no entonces aquí tenemos algo que no necesariamente es cierto pero esta de hecho voy a seguir con la numeración la afirmación que voy a nombrar tres es nuestra proposición verdadera ¿no? entonces en ese sentido nos gustaría encontrar una demostración entonces ¿cómo demostrarían esta afirmación? bueno antes de empezar con esa demostración ¿alguien tiene alguna duda de por qué el punto cuatro es falso? ¿no? todos bueno alzan la manita o lo que sea yo sí tengo duda ¿sí? ok entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner los voy a intercambiar para dar el contraejemplo y el último que sea nuestra este nuestra ¿cómo se llama? nuestra situación verdadera entonces esto no implica linealmente independiente y eso implica dependiente ¿no? entonces los primeros tres son falsos ya tenemos contraejemplos del uno del dos vamos a dar un contraejemplo del tres y terminamos y terminamos con la demostración del cuatro entonces sí el tres perdón entonces ese uno nuestra hipótesis es ese uno es linealmente dependiente esto no implica que ese dos es linealmente independiente ¿sí? entonces damos nuestro contraejemplo contraejemplo entonces vamos a suponer vamos a tomarnos matrices ahora vamos a tomarnos matrices entonces vamos a suponer que B es el conjunto de matrices de tamaño dos por dos con coeficientes reales entonces ahorita estamos todos reales ya vamos a estar trabajando con otro tipo de escalares bueno y vamos a tomar a ese uno como el conjunto que tiene que sea linealmente dependiente entonces el más el trivial que sea linealmente dependiente es el que tiene al al vector cero ¿no? entonces claramente bueno para todos es claro claramente de que el vector cero sí es linealmente dependiente bueno sí maravilloso este bien ahora en el bueno en la tarea tenemos que demostrarlo que es linealmente dependiente es para duda o que lo puedo asumir de la tarea es para duda bueno si nos ponen un ejercicio parecido podemos poner igual claramente o tenemos que demostrar ah no hay que demostrarlo es más vamos a hacer este caso particular la clase pasada ya lo había mencionado creo que hice la demostración hablada entonces vamos a hacerlo ah sí sí ok ese uno es el vector que tiene cero claramente es linealmente dependiente entonces vamos a ponerle pues entonces recuerden que linealmente dependiente es la negación de linealmente independiente entonces una forma de hacerlo es la siguiente vamos a suponer que el vector cero se escribe como una combinación lineal de vectores de ese uno entonces lo que queremos demostrar es como solo tenemos un solo vector en ese uno queremos ver que ese uno es distinto de cero ajá entonces aquí es como estamos trabajando con el cero sabemos que cero por lo que sea el escalar cero por el vector el que sea es igual a cero entonces queremos ver que ese escalar puede tomar un valor distinto de cero entonces por hipótesis eso es lo que quiero demostrar entonces lo voy a lo voy a reescribir bueno no maestro pero porque hay que demostrar eso si nuestra hipótesis es que es uno linealmente dependiente o sea ya nos dicen que es linealmente dependiente ¿no? ah sí pero o sea tu hipótesis es que sea linealmente dependiente lo que quiero hacer es demostrar que efectivamente tu ejemplo cumple la hipótesis ¿sabes? ah el ejemplo que dio no dale no estoy demostrando o bueno de hecho esta afirmación esta implicación es falsa entonces yo no puedo demostrar nada porque es falso ajá lo que quiero justamente cuando den un contraejemplo es un caso particular donde no cumpla donde esta implicación sea falso es decir que su hipótesis sea verdadera y el consecuente sea falso ahora lo que estoy haciendo es verificar que mi hipótesis realmente es verdadera porque si mi hipótesis es falsa pues ustedes ya saben todo lo de las tablas de verdad falso implica lo que sea entonces la implicación sería verdadera entonces justamente lo que estoy haciendo es demostrar que mi hipótesis es verdadera para tener bien hecha la construcción del contraejemplo ¿sí? entonces aquí bueno como quizá recordatorio y no me voy a desviar ya tanto perdón es cuando estamos dando un contraejemplo quiere decir que la implicación P implica Q esta implicación es falsa ajá lo que quiere decir es que nuestra y si nos vamos a la tabla de verdad nuestra implicación es falsa cuando la hipótesis es verdadera y el consecuente es falso en todos los demás casos este la implicación es verdadera si la hipótesis es verdadera y el consecuente es verdadero lo que estamos teniendo es un teorema cuando nuestra hipótesis es falsa pues implica lo que sea bueno también tenemos un teorema ¿sí? pero la hipótesis es falsa ajá es como decir el cielo es morado entonces yo no sé no sé me imaginé un ejemplo muy malo entonces no voy a decir más este la hipótesis es falsa no sé las computadoras vuelan ¿no? por así decirlo entonces falso implica lo que sea entonces el contra ejemplo viene de ahí entonces lo que estoy haciendo es corroborar que en las hipótesis que S1 es idealmente independiente efectivamente sea verdadero ¿no? entonces por eso estoy haciendo esa demostración es que era un ejemplo muy malo yo soy bueno en fin o sea ahí está no maestra ya o sea como es el vector 0 pues el escalar sí puede ser cualquier cosa y como nuestra nuestro caso S1 pertenece a S2 o sea subconjunto de S2 pues el 0 también tiene que estar en S2 ¿no? entonces ya sí entonces aquí nada más voy a escribirlo nosotros sabemos que el vector 0 por cualquier escalar es igual a nuestro vector 0 estoy en las matrices de 2x2 para toda alfa que está en R ¿sí? en particular bueno le voy a poner alfa 1 para decir en particular alfa 1 igual a 1 entonces aquí lo único que estoy diciendo es exhibir un escalar que sea distinto de 0 entonces como en particular alfa 1 igual a 1 satisface esta igualdad que es la combinación lineal entonces nuestro conjunto S1 es linealmente dependiente esa es digamos una de las formas de demostrar lo más rebuscadas que pueden encontrar yo lo que estoy intentando hacer es hacer esa demostración utilizando directamente la negación de la definición ¿vale? entonces nada más aquí concluyo S1 es linealmente dependiente ajá ahora proponemos esto no esto no entonces ahora proponemos a S2 incluso no no tienen que agregar un vector más como tiene que ser un subconjunto D podemos suponer que S2 también es el vector 0 ajá entonces proponemos S2 igual a S1 satisface nuestras hipótesis ¿no? entonces pero ah por lo tanto entonces S2 es linealmente independiente entonces agarré el ejemplo más fácil de todos ¿no? donde S1 y S2 coinciden y pues ya habíamos dado que S1 es linealmente independiente lo que quiere decir es que S2 también es linealmente dependiente ¿vale? entonces en este sentido tenemos ya que nuestra afirmación 3 con la hipótesis general si S1 es linealmente dependiente esto no eso no implica que S2 sea linealmente independiente ¿no? entonces ya tenemos hipótesis verdadera consecuente falso que es nuestro contraejemplo ¿sí? entonces ¿hay alguna duda con esto? ahora ojo si en la tarea según recuerdo en la tarea pasada esta afirmación lo demostraron entonces si es importante ahí como escribirlo de manera general de que se cumple esa propiedad de lo contrario tendrían que demostrar pero no es difícil bueno ¿alguna duda? pregunta con esto no por el momento no por el momento bien ok ahora nos vamos a la otra propiedad que es la 4 donde esta si es verdadera ¿sí? entonces dado que bueno ya les dije que si es verdadera pues tenemos una pequeña proposición esa proposición nos dice que si S1 es un subconjunto de S2 ambos subconjuntos de B un K espacio vectorial tal que S1 es linealmente independiente a ver como lo pusimos dependiente ¿dónde está? ajá si S1 es linealmente independiente entonces S2 es linealmente dependiente ¿vale? entonces ¿cómo iniciarían la demostración de esto? ¿cómo demostrarían esto? puede ser directa puede ser por comprensión pues primero supongo que los vectores son linealmente dependientes y que existen escalares que no todos son iguales a cero ¿no? entonces vamos a suponer suponemos a ver voy a juntar tu idea y con lo que escribieron en el chat que va a ser una demostración por contradicción como la demostración más inmediata perdón entonces vamos a suponer uy si cambió la voz vamos a suponer que S1 es linealmente independiente dependiente eso quiere decir que vamos a tomar una combinación lineal igual a cero de vectores de S1 bi desde i igual a 1 hasta n con cada alfa i en k y bi en S1 donde existe un alfa j en k tal que alfa j es distinto de cero con j entre 1 y n si entonces es importante ahí dar como ese 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 escalar no ese escalar que va a ser distinto de cero y esa combinación lineal ahora hipótesis extra dado que vamos a demostrarlo por contradicción es que S2 es linealmente independiente vale entonces ya más o menos van a bueno seguramente ya se imaginaron de dónde va a venir la contradicción no entonces ay que no todavía no yo tengo una duda profesora si todas las BIs que vamos a tomar son absolutamente todas de S1 no necesariamente cuando tienes un conjunto que es finito que es justamente me voy a regresar aquí donde ese es un conjunto finito entonces si te estás tomando todas y cada una de ellas no hay este no puede quedar una afuera cuando tu subconjunto es infinito porque cabe esa posibilidad entonces te vas a tomar todas las posibles combinaciones que tienes entonces esa n o sea si es infinito estamos suponiendo aquí hay una sutileza que esa infinidad son tantos como naturales entonces es un conjunto numerable lo que quiere decir es que todas esas posibles combinaciones lineales van a ser las combinaciones lineales van a ser sumas finitas o sea no vamos a tener series no entonces aquí entonces cuando estamos escribiendo esto estoy diciendo son todas las posibles combinaciones señales de vectores que tienes en ese entonces van a ser sumas finitas y tú él está variando está variando sobre los naturales eso quiere decir que y eso lo podemos hacer porque te estás considerando en los naturales si es algo numerable si es algo importante mencionarlo es una sutileza pero si es importante visualizarlo porque de hecho bueno nos quedan 10 minutos pero voy a decir eso que si es importante en la teoría de conjuntos ustedes saben que una de las operaciones que se tiene para poder crear nuevos conjuntos es la operación conjunto potencia el conjunto potencia además de generar nuevos conjuntos nos permite decir que existe un conjunto infinito de hecho eso está parte de los axiomas de sermelo fränkel uno es el conjunto potencia y luego que existe un conjunto infinito ahora dentro de los conjuntos infinitos que se están generando a partir del conjunto potencia pues hay un punto como que se quedan atascados como de cardinalidad entonces tenemos ahí la biyección entre los naturales los enteros los racionales y este y después vienen los números reales entonces ahí hay un punto donde se dice bueno no se sabe bueno está la hipótesis del continuo si hay un infinito que está en medio de esos dos ahora ese análisis de saber si hay un infinito en medio de esos dos surgen muchas ideas en particular el axioma de elección el axioma de elección en nuestro caso que lo vamos a estar utilizando muchísimo va a ser a través del lema de sor entonces el lema de sor nos va a permitir demostrar que todo espacio vectorial tiene base entonces vean como la fundamentación de la tarea de conjuntos nos permite tener nuestro primer resultado bien bien fuerte en la algebra lineal si nosotros nos suponemos el axioma de elección todo nuestro trabajo de espacios vectoriales se restringe a espacios vectoriales de dimensión finita que son muy interesantes claro pero se quedan afuera por ejemplo todo el espacio de funciones de variable real todo su análisis funcional desde el punto de vista algebraico si no suponemos el axioma de elección que sería equivalente a no suponer el lema de sor estaríamos en nuestro álgebra lineal se restringe tanto a solo estudiar espacios vectoriales de dimensión finita entonces lo menciono porque en este caso cuando estamos diciendo estamos tomando un subconjunto finito no importa cuál sea la dimensión de nuestro espacio vectorial nosotros podemos tener subconjuntos finitos subconjuntos infinitos hablando solo de cardinalidad pero al final cuando estamos tomando todas esas combinaciones lineales estamos diciendo tengo tantas combinaciones lineales como números naturales o sea hay un conjunto numerable entonces en ese sentido pues no vas a tomar la suma infinita pero si todas las posibles combinaciones lineales entonces bueno ese sí es un comentario importante porque nosotros estamos asumiendo el axioma de elección ¿no? a través del lema de sol ¿no? pero bueno bueno ese es mi paréntesis porque hicieron una observación muy importante que hacer y vamos a tratar de escribir lo que queda de nuestra hipótesis y señalar qué es lo que queremos llegar cuál va a ser la contradicción ¿sí? entonces este vamos a suponer que ese 2 es linealmente independiente ajá suponemos que el 2 es linealmente independiente lo que quiere decir es que para toda combinación lineal que nos estemos tomando desde igual a 1 hasta n le voy a poner este alfa prima i ah bueno bueno sí no vamos a terminar hoy la demostración entonces voy a escribir la idea alfa prima i con cada de nuestros alfa i primas van a estar en nuestro campo k y nuestros b i primas van a estar en s2 ahora cuál es la idea de la demostración como ese i es linealmente independiente cada vez que nos vemos una combinación lineal igual a 0 quiere decir que todos mis escalares alfa i primas son iguales a 0 ahora como s1 es un subconjunto de s2 quiere decir que hay algunos vectores que están en esta combinación igual a 0 estos b i primas que están en s1 ajá entonces solo me tomo la suma de los vectores que están en s1 como s2 es linealmente independiente todos y cada uno de esos escalares van a ser 0 ajá entonces si estamos restringiendo de aquí me voy a tomar la suma digamos aquí tengo un m me voy a tomar hasta n alfa i prima de los alfa i primas tales que todos estos coinciden con nuestros b i ajá con eso estoy diciendo que son los que están en s1 ahora como todos mis escalares alfa i prima son 0 lo que estaríamos llegando es que alfa j también es 0 pero esto es una contradicción porque dijimos que es distinto de 0 dado que s1 es linealmente dependiente vale entonces ahí está la demostración si la terminamos está mal escrita claramente pero ahí está la contradicción vale pues traté de describirla como ejercicio bien y bueno alguna duda pregunte ahí dice para dice con alfa 1 prima en k o es alfa i alfa i prima en k si porque esa combinación lineal no 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 perdón es que parece 1 este el subíndice i me parece 1 ahí está ya ahí está ok traten de escribir los sets o sea le escribí al aventón porque ya se acabó la clase y tienen que irse a otra ¿no? pero bueno traten de escribir la limpia y les queda como les voy a poner como tarea moral porque ya tienen mucha tarea analizar qué pasaría si ese 2 es linealmente dependiente ¿vale? y y pues bueno si no hay dudas preguntas los voy a viernes ¿verdad? que tengan una bonita tarde mañana gracias maestra cuídense hasta el viernes chao chao hasta luego bye hasta luego bye bye